LEGALAISIT Brother, tú eres Miyagi Yeah ¿Estás vendiendo? No vendo nada A mí me dijo un pana a la uni Augusto Si va Paso, brother ¿Esto es marihuana? Ganja Esto es ganja ¿Tú vendes otras bailas también? Ni pendientes ¿Por qué no? Yo no vendo ni Mi perica Ni heroína Pura ganja ¿Y esto es peligroso? Nah, puro tripeo O sea, fin La merma Está bien ¿Y la nota cómo es? Brother, ve Pero ya va, ¿qué pasó, weón? Siéntate, brother No, no entiendo, ¿qué pasa? Siéntate Escucha Cierra los ojos Cierra los, brother Imagínate Imagínate Cuyagua Tu tablita Unos culitos Y unos pan Estás metido en el agua esperando Estás esperando tu olita Ahí está Tu wave Yeah Yeah ¿Lo sientes? Sí Bueno, ahí está ¿Preparado para fumar? Sí Entonces enrola tu vara Árbol que nace terciera Me lo fumo todo So you got to make a life So you got to make a life